En el Centro Comercial de Encarnación se realizó un allanamiento en prosecución al supuesto hecho de homicidio doloso, donde resultó víctima Horacio David Verón Báez de 28 años. La intervención arrojó como resultado la incautación de un aparato celular, propiedad de Andrea Giselle Bernal Oviedo, pareja sentimental de Diego Méndez, primo del fallecido Verón Báez. Ayer en hora de la tarde recibimos la solicitud de apoyo a la unidad fiscal número 6 del Ministerio Público para acompañamiento a una, para realizar un allanamiento, ¿verdad? No está el circuito comercial, dentro del circuito comercial donde se aproxima el allanamiento de un departamento. En el departamento propiedad de la señora Andrea Bernal, donde se puede incautar un teléfono celular, ¿verdad? Que según las manifestaciones de la Fiscalía está siendo investigado por el hecho de homicidio. Según las versiones, se está trabajando todavía, esa es la versión que tengo de la Fiscalía. Ayer justamente estábamos comentando esa situación y se sigue trabajando. Está la unidad encargada de la investigación está trabajando aforo en ese caso. La mujer es la esposa del primo de la víctima fatal en este caso. Personal policial del departamento de investigaciones acompañaron a la agente fiscal abogada Lorena Castelvi, a fin de constituirse en el citado lugar de conformidad al mandamiento de allanamiento, firmado por la juez, abogada Graciela Zamudio.